Ya es un clásico. Todos los años los alumnos de la Universidad Tecnológica en la Ciudad de Santa Fe organizan las jornadas de edificios en altura. En este caso, Nicolás Montero, alumno de la Universidad y ya incursionando en el área académica como profesor, nos va a contar, es la tercera vez que él participa de esta organización. Te dijimos que el tema era cultura del trabajo, así que vamos a ver cómo los chicos se están formando en él y hoy ya trabajando con equipos interdisciplinarios, convocando a concursos y premiando al mejor. Bueno, jornadas de edificios en altura. ¿Cuánto hace que los alumnos de la UTN vienen haciendo esto? Este es el décimo año, ya hace 10 años desde la primera edición que se llevó a cabo en la facultad. Bueno, ¿y cuál es el objetivo? El objetivo siempre es instruir a los participantes, a los interesados en temáticas afines a la construcción. En un principio siempre fue justamente basado en edificios en altura. Con el pasar de los años hemos ampliado los temas, pero siempre con la idea de que profesionales puedan brindarnos su experiencia con charlas magistrales y nosotros poder ampliar un poco lo que vemos fuera de los libros, adquirirlos sería para nuestra propia formación profesional. Este año tratamos impacto ambiental de obras civiles, obras viales, movilidad urbana, planeamiento urbano y infraestructura en la salud. Bueno, hay concursos y hay ganadores. ¿Qué concursaron y quiénes fueron? A partir del año pasado se implementó, aparte de las charlas magistrales, una instancia de workshop, que es un taller interdisciplinario donde se da una temática y tienen que resolver una consigna. Este año, con todo esto de la virtualidad, lamentablemente no lo pudimos llevar a cabo porque sería imposible. Y en su lugar lo reemplazamos por un concurso grupal. También planteamos una consigna y tenían que resolver un centro de aislamiento y o refugiados que, bueno, podían inspirarse con todo esto que está pasando ahora para ver cómo resolver la situación. Y, bueno, se decidieron los tres ganadores, hubo tres premios, tres menciones. Y, bueno, aparte de eso, del concurso grupal implementamos una instancia de ponencias estudiantiles, donde ahí todos los y las interesadas también podían compartir los proyectos de investigación que estén haciendo en su facultad, en la universidad. Y también se eligió por votación del público en vivo a él o la ganadora. Nicolás, sos alumno de la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Qué te motiva a hacer toda esta convocatoria social? La verdad que implica un montón de aspectos que después te sirven o te forman para tu carrera. Es decir, las capacidades de liderazgo, de organización de un equipo de trabajo. Está buenísimo para la formación de uno porque te va dando criterio para tu trabajo. Y el concurso tuvo un equipo ganador. Y Nancy entrevistó a uno de ellos. El arquitecto todavía no, le falta poquito. No, el casi. El casi, el padre arquitecto, obviamente el arquitecto Bertaina. Su hijo, su hijo, fue uno de los integrantes ganadores de este concurso. Es el concurso que tenían que diseñar en un equipo interdisciplinario de alumnos de distintas facultades. Un refugio, un refugio que estaría pensado para catástrofes naturales. O por ejemplo, los que nos está sucediendo ahora con el COVID. Esta fue la respuesta premiada. Bueno, yo soy Juan Bertaina y mis compañeros son Gastón Jaric y Matías Tardivo. Todos alumnos de la UNL de la carrera de arquitectura. Exactamente. Somos tres alumnos de la carrera de arquitectura. Recibí la invitación por parte de una ex compañera de la escuela secundaria. Y la verdad que nos interesó mucho este concurso porque, bueno, era parte de lo que se está debatiendo en la actualidad. Y queríamos participar de alguna propuesta de diseño. Bueno, contale a la comunidad para que entienda de qué se trató la propuesta y el diseño de ustedes. El proyecto general consiste en unos módulos que diseñamos mínimos para que puedan ser trasladados fácilmente y puedan disponerse fácilmente en el terreno una sucesión de estos módulos que son desplegables porque vienen en una caja mínima. Se desplegan formando un módulo mínimo que puede llegar a ser de habitación o de baño. Bueno, ¿qué te gustaría hacer cuando próximamente te recibas? Bueno, me gustaría formar parte de un equipo de diseño multidisciplinar y, bueno, la verdad, llegar a grandes propuestas en lo posible.